¡Aplausos! Un gringo grandote, inmenso, parecía el niñito dio de quincón el negro, una cosa así. Y yo para motivarlo le digo, a ver esa palmita, y me hace... No, la idea es que nos reamos y que ustedes sean los protagonistas, y vamos a reírnos de nosotros mismos, de nadie en especial en particular, aclaro esto por lo de la primera fila, que es tan serio como un perro en bote, tan así, ¡ay, niño negro, me está mirando! La idea es que nos reamos de nosotros mismos en defensa propia para que sea lindo estar vivo, digo esto porque hay gente que parece que tuvieran culada de estar viva, ¿viste? A esos viejos carguerras ya les metieron un codazo, señora, sin violencia, como diciendo, vos sos el carguerra. En toda la familia hay un carguerra, mi hermanito Daniel, el más chico, amargo, estoy chocho acá, voy a venir siempre acá. Y no es malo, es divino, pero amargo. Mi tata era amargo, un viejo negro, ancho, siciliano, mi apellido no es buena, es buena aventura. Un viejo negro, ancho, grandote, peludo, así que no se sabía si lo habían parido, lo habían tejido, una boche pelo el viejo. Que como buen ferroviario se afeitaba dos veces, a las cuatro de la mañana paría a trabajar y después dormía la siesta. Se volvía a bañar, se volvía a fechar, se ponía una camiseta en malla blanca y salía el viejo a la puerta de la casa, así le salían los pelos a la vuelta de la remera. Y pasó un negro en un carro y dice, gordo, fíjate, te ha puesto los sobocos el rebe. Quería pelear de amargo que era, caminaba con las manos atrás, así, don nene. Lo saluda un vecino y dice, ¿cómo le va, don nene? Dice mi tata, ¿por? Decí que yo heredé el carácter de mi mamá, porque con el carácter de mi tata estaría en el ferrocarril todavía. Que yo una vez trabajé en el ferrocarril, para ver cómo es. Caca, mamá, dije, muy fiero, no. No se le hace eso a un joven argentino de 18 años, no se le da una pala. No es ninguna gracia. Yo heredé el carácter de mi mamá, una vieja, creo, y una vieja de las de antes, esa vieja aguantadora como sábana de abajo. Viste, porque ahora se deprime, las viejas entran en pánico. No, mi mamá, una vieja más peronista que la mierda. Se levantaba rogando que el día esté difícil para pelearlo. Esa vieja, así firme, como tal, donde ha hecho el agarro y el sodero y cruce en el patio. Dice, doña Blanca, ¿cuándo me va a pagar la soda? Dice mi mamá, el lunes, mi hijo, tempranito, a primera hora lo espero. No, no me haga esconder al pedo. Y de ahí viene esta idea de reírnos de nosotros mismos, para que sea lindo estar vivo. Digo yo, con lo que me ha tocado pasar, aprendí a reírme de mí. En la terapia intensiva, cuatro pancreatitis consecutivas, chiquito de Dios. La última vez la pasé muy mal, porque pasaba todo tan rápido y yo tan sedado, viste. Las cosas pasaban rápido y yo en cámara lenta. Y veía la puerta de la terapia que hacía, y se cerraba. Un día pasó el médico, hizo la puerta, y me crucé los ojos con mi hijo, que de afuera me hizo así, se cerró y no vi más. Crucé los dedos y digo, Dios quiere ir a la Virgen del Valle, que sea hola. Ah, chiquito de Dios. Entra la cansadora. Mi esposa, yo le digo cansadora porque son esas mujeres que te quieren tanto que te cansan. Desde los 16 años que estamos juntos, yo tengo 54, es mucho. Y cansan porque, viste, ya no te quieren, te poseen. Che, y hay cansadora para ser dulce, acá chiquita de Dios. Repitan todas conmigo, por mi culpa. Se las voy a entregar mansita, viste. Viste que quieren todo de vos, dice. ¿A dónde vas? Le digo, voy al bar un ratito. ¿A qué hora vas a volver? Si no me he ido todavía. Me voy a contar a dormir así. ¿A quién te va a levantar? ¡Oh! No me acosté. Es como dice un porteño amigo mío. ¿Hay porteños? Un riojano amigo mío, dice. Era porteño, la voz. Bienvenido. Un porteño amigo mío, muy ansioso, que dice. Dame paciencia, señor, pero ya, 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 ya. Viste que vos te estás bañando y ella, para ganar tiempo, te va secando la ducha por atrás. Y salí de la habitación de arriba de la cama, tenés el vaquero, el calzoncillo, la media, la remera, las zapatillas. Todo lo que ella quiere que vos te pongas ese día. Viste que, dejame que decida. Me quiero ponerle remerita que tenía puesta, te la lavé. ¿Qué va a decir la gente que soy de onda de vaga? Por favor, dejame en paz. Quiero ser. Ya te traigo magna. Ser no hay. Dame paciencia, señor. Por Dios. Y me dice ella. Vos, porque sos muy simpático en la calle, muy gracioso. ¿Por qué no sos gracioso aquí en las casas? Y le digo, ¿por qué no me contratas? Tomá, está fácil. Así los quiero, chiquitos de Dios. Riendo no a carcajada. No, no estamos riendo a carcajada. Por temor a qué dirán, viste, que una mujer se ríe a carcajada. Deja de reírte como una loca que van a decirlo. Riendo no a carcajada. Un tipo dice, no te ríe a carcajada. Y da un cheque sin fondo. Y ni le calienta lo que dicen los de atrás, los de los... Pasé en el auto con el bebé entre la panza y el volante. Es mejor eso. Salvo que ese modelo de auto no traiga IVAC. Y entonces lo pone ahí al pibito porque en caso de accidente que explote el pendejo y se salva él. Y si no, explíqueme esa estupidez, por favor. Señor, yo llamo no a carcajada. Me decía una mujer el otro día, ay, negro, con tanta estupidez se tenía ganas de tirarme al suelo de risa. Y le digo, ¿y se tiró? No, no me tiró al suelo. Señora, ¿se tiró al suelo? No, dice, negro, ¿cómo me voy a tirar al suelo? Entonces, ¿qué van a decir los de atrás? Le digo, señora, ¿cuántas cosas que no tenía ganas de hacer hoy hizo? No me haga acorda. Y justo lo que tiene gana y la paga, la reprime. Tengo buenas noticias para ustedes. Esto ya está pago. Así que métanle una pregunta para todos ustedes, chiquitos de Dios, y necesito una respuesta honesta. ¿Le dijeron hoy a sus seres queridos lo que sienten por ellos? ¿Qué pato? Hoy tenemos que decirle a nuestros seres queridos lo que sentimos por ellos. Hoy, ahora, ya, saquen los celulares y manden un texto cordobés a todos sus seres queridos. Chiquitos, chiquitos de Dios, chiquitos de te cago amando. El único individuo en el mundo capacitado para cagar amando es un nero cordobés. Después, viste, te quieren, te aman, te re todo, nada, pero cagate amando solo un nero cordobés. No se pierdan eso por ir rápido a todos lados, duerman la siesta. Coman despacio, a la velocidad que comemos, ¿viste? Un amigo mío comía así el otro día, agarró una botella y le digo, come despacio, nero, y tranquilo que si alguien le quiere quitar la comida, le voy a reventar la cabeza un botellazo. Disfruten esta picardía que nos rodea todo el tiempo. Un turista reclamaba al otro y dice, maestro, esta carne está dura. Le dice el mozo, no, nero, son piernitos los cuchillos, insistí, insistí, insistí. Pasa todo el tiempo eso con nosotros. Yo caminando por la peatonal me llevé por delante un ciego. Yo al ciego, te juro, se da vuelta el ciego con el batón blanco y dice, macho, ¿quién es ciego acá? Salgamos a encontrarnos con la tranquilidad, metamos las patas en un fuendón con agua, como decía mi mamá, que se refrejaba las patas en un fuendón con agua con jarilla. Y decía, mira si sería sabia la vieja. Y decía, esto es vida. Puta que si era vida. ¿Qué estamos esperando? Volvamos a pedir por favor a decir gracias. Ríamos nomás seguido, acerquémonos más a los viejos. Mi tata era un viejo burro, pero sabio. Siendo muy chango, mi tata me enseñó por qué el perro se lame los testículos. ¿Saben ustedes? Porque llega. Si no nos acercamos a los viejos y no le damos bola a los chicos, vamos a morir ignorantes y tristes. Arrimémonos a la alegría y a la sabiduría, por favor. Digámosle a nuestros seres queridos ya lo que sentimos por ellos. Si no, yo digo, si alguien tiene algo lindo que decirme, que me lo digan ya. Ya cuando deje de respirar y me entren a poner algodón y la voz, bueno, capaz que pruebe con un cordero conmigo. Te acomodan las manos en el pecho, viste, y ya sos bueno. Y te empiezan a decir, pobre, era tan bueno. No, no, si alguien tiene algo lindo que lo diga ya. Si no, que calle. Yo como cristiano entiendo que la muerte es el final solamente de la vida. Pero si no vivimos bien la vida, ¿cómo va a entender la muerte como final? Entonces, disfrutemos la vida, digámosle. Porque si no, parece un chiste. Viste esa vieja, digo vieja para que parezca gracioso. Esa vieja moquera que lloran a los gritos en los velorios. ¿Qué van? Che, se están riendo de un velorio. Pero eso es la vida. Eso es la vida, no lo olviden. Yo de chango recuerdo los velorios de Cruel Eje, del campo, del monte. Viste que se moría alguien y se arrimaban todos los vecinos. Y dice, che, te acompañamos en el sentimiento. Necesitan algo, ahí tenemos unos pedecitos guardados. No, dice, está todo controlado. Dice, lo cubre el banquito ferroviario y lo van a entrenar. No sé si los prioros, los cabreras. Quedan ser tranquilos. Yo ya desocupé la pieza para que lo velen acá, viste. Y aparece un pariente de esos míos. Y dice, che, ¿qué vamos conmigo a la noche? Es que el muerto ya te ha encaminado. Hay que pensar en lo vivo también. Y eso es la vida, señora, señores. No lo perdamos, por favor. Volvamos a decir gracias de nuevo. Lloraba la vieja. 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 Qué vieja payasa. Lloraba la vieja. Lloraba la vieja. Al muerto. ¿A dónde? Chiquita de Dios, viste qué hay de esa vieja más difícil que envolvió un triciclo. Qué buena noche. No vino ninguna vieja. Esos son los piropos que no se pierdan de los negros cordobeses. Chiquita de Dios. Alfaforcito de Maicena. Selva negra. Gracias, pero ya basta de piropos. Y ese negro, no, a todo eso le tenés que aflojar, gordita, ve y explotar. ¿Qué vas de con vos? Mirá que, qué estupidez. Capaz que ese pobre viejo que está en el cajón cuando estaba vivo le decía, che, vieja, prepárate. Vamos a dar una vuelta para la sierra que está lindo ahora que lloví. Vamos al festival de Cosquín, taquier de Cosquín, che. Ah, qué manda el loco, a ver si cae piedra, nos va a llevar hasta el auto. Los negros nos usurpan la casa, no, nos queda. Ahora quiere ir. Soltame, soltame, llévame. Dios, Dios. Y si quieren meter el cajón, no jodan. El cajón es para uno, no entran dos. Sé que un día de esto yo pondría un cajón para dos a ver quién hay en cara, ¿eh? Como dice el tío Brito, amo culitos si les gustan los duranos calientes. Me encanta la decisión de ustedes, señores, de apostar al festival, de acompañar a los artistas consagrados y a los que no, de quedarse hasta la hora que se quedan por la madrugada. Y el interés a través de los medios de difundir a todo el mundo lo que pasa aquí en este escenario mágico, en este lugar maravilloso donde hace 30 años subí con la misma alegría, con la misma gana y con el mismo cagazo que hoy. Y ahí estaban ustedes, como aquella vez. Y ahí están hoy ustedes, como aquella vez. Me encanta esta idea de contar esto que pasa todo el tiempo. Yo no inventé nada, estas son las estupideces que pasan todo el tiempo. Entro un negro al bar y dice, maestro, ¿puedo pedir un café bien fuerte? Sí. ¡Mazao, quiero un café! ¡Mazao, quiero un café! Y la historia de mi pago de Cruel Eje. Le digo, te vi con esa chiquita de Dios el otro día. Y dice, no, no me jodas que no pasa nada. No, si yo te vi. Yo le quería sacar mentiro, ¿verdad? Digo, yo te vi con esa chiquita de Dios. Anda ahí. No, no, no. Ella fue. Ay, ay. Y ahí digo, amigo, contame que de acá no sale. A lo sumo lo puedo contar por la televisión pública. No, dice, yo venía del día que le pescaba caminando. Era de Cruel Eje, el negro. Venía caminando. Y ella pasó en la motito y me dice, ¿a dónde vas tan serio y tan apurado? Le voy por las casas. Vení, pitufo, te llevo. No, dice, no, la gente va a andar comentando. Ay, no me desprecié. Vení, que te llevo. Y así que me acomodé atrás de la motito de ella y veníamos para el pueblo. Y en la curva de Olicón, en vez de agarrar para el pueblo, agarró para el monte y bajó un agarrobo grande. Paró la motito, se bajó y se sacó toda la ropa y me dijo, agarrá lo que quiera. Y le digo, ¿y vos qué hiciste? Agarré la moto. ¿Para qué quiero toda esa ropa y mojé yo? Qué linda esa época de chango. Che, si no le jodeme, ya saqué el saco, lo tengo que devolver mañana. Se lo doy a este porque seguro que no me lo choré, mire el físico. Esa época de chango que me tocó. Y yo vine muy joven aquí también. Y me subí una vez como por casualidad al escenario. No creo en la casualidad. Me subí como por un juego al escenario. Y me tranculló la vida en el escenario. Me pasó la juventud. Se me vinieron unos años. Me convertí en padre. Y hoy, arriba del escenario, también me convertí en abuelo. Así que estoy contento como tortuga con el skate. Y son estas cosas tan lindas con las que podríamos estar días, horas, charlando. Total, yo ando al pedo. Y a la gente le jode que uno anda al pedo. Y si yo negro, peor. ¡Agarré una pala! ¡Agarré la boca! ¡Qué creativo! Un negro, una pala. La solución. ¡No jodas! Tienen una notebook, un iPod. Tienen un vino, sonrisa y león. Un vino encaja, sonrisa y león. Porque los negros toman de ese vino y hacen... ¡Aaah! ¡Mi amor! Y viví ahí en Cruel Eje los mejores años de mi vida. Mi infancia. Con mi mamá y mi tata. Viejos burros, pero sabios y presentes. Mi mamá y mi tata nos preservaron a mis hermanos y a mí la inocencia por mucho tiempo. Digo esto porque con mucho dolor vemos hoy como los niños cada vez a más temprana edad van perdiendo la inocencia. Y eso es culpa de nosotros los grandotes. Estoy harto de encontrarme con adolescentes de 54 años como yo. Vamos a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. Yo esperé los reyes magos hasta los 16 años. Y no venían. ¡Aplausos! ¡Barús!